Muy bien amigos, estamos de regreso, el tema de hoy, del pueblo a la fama. Y les cuento que nos fuimos hasta Barranquita. Sí, J.D. se fue hasta Barranquita y conoció a unos chicos maravillosos. Los conoció ensayando, practicando, estuvo con ellos un rato y lo pasaron genial. Así que, ¿qué les parece si vemos qué tal la pasaron J.D. y los chicos de Capullos de Artes? Gracias, Mónica. Seguimos aquí del pueblo a la fama. Y ya llegué a Barranquita, donde me dicen que hay un grupo folclórico que se llama Capullos del Arte, que ahora tocan bachata. Es como una fusión, es algo bien raro. También me contaron que caminando llego a donde están ellos, más o menos como cinco minutos, y que vamos a comenzar a caminar aquí en Mónica en Confianza. Vamos allá. Luis Ángel es el director musical. Estoy perdido, porque entonces no sé a quién voy a entrevistar ahora. Si al grupo folclórico o a los bachateros de acá. Explícame cómo es esto. Sí, ellos son un grupo típico. Ok. Son un grupo típico, pero han entrado a la bachata porque como ellos se han compenetrado y la bachata tiene prácticamente los mismos instrumentos que es dentro de la música, pues en la bachata se utilizan los mismos instrumentos. Básicamente los mismos instrumentos. Entonces entramos a la bachata porque yo quiero que ellos se identifiquen más allá a otro género. Tienen dos discos y un DVD. ¿Con la música típica? Sí, así. ¿Y ahora con la bachata cuántos años llevan? Ahora con la bachata no, esto es lo nuevo. Oye, en la realidad el caso es que a lo mejor este muchachito yo lo veo que se enferma mucho. A lo mejor yo puedo tocar el bongó y si se enferma yo puedo pertenecer al grupo. Para, muchachos, para, para, para. Para uno, para, para. Porque es verdad, yo puedo necesitar a uno. Claro, yo soy el tipo de unos chavitos, tú sabes. Ok, pero vamos a ver, vamos a ver. Pero llegámosme encima, dale para adelante, vamos a meterle. ¡Ah! ¡Vámonos encima! Quédate como locutor. ¿Que no sirvo? Sí. ¿No, no? ¿No sirvo para esto? Tranquilo, quédate como locutor. Está bien. Necesito una persona que elije cuatro. Así que... ¿Yo sirvo para elijar cuatro entonces, no para músicos? Está bien. Está bien, seguimos allá, del pueblo a la fama, allá en el estudio con Mónica. ¡Capullos del arte, bachateando! Te quiero tanto, amor, te quiero tanto, te quiero porque tú me das ese cariño, un pedo de amor que en el mundo ya casi no hay. Y te juro que todo este amor lo voy a guardar. Hay dentro de mi corazón, y yo te quiero a ti, solamente a ti. Te quiero pedir que me quieras más, que me desamor, ese amor que tú solo sabes dar. Dame, dame más, amor. Te quiero pedir que me quieras más, que me des calor y me desamor. De ese amor que tú solo sabes dar. Dame, dame más, amor. Con sentimiento. Solamente a ti, mi amor, solamente a ti, mi amor, es que te quiero a ti, mujer. Yo te quiero a ti, mi amor, doy todo mi querer. Solamente a ti, mi amor, yo siempre te amaré. Yo te quiero a ti, mi amor, ay, 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 ay. Solamente a ti, mi amor, desesperado. Vente a ti, mi amor, enamorado. Vente a ti, mi amor, ay, 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 ay. Yo te quiero a ti, solamente a ti Te quiero pedir que me quieras más, que me desamor Ese amor que tú solo sabes, dame, dame más amor Te quiero pedir que me quieras más Que me des calor y me desamor Ese amor que tú solo sabes dar Dame, dame más amor ¡Wow, chico, qué bellos! Este tema es que es bien loco este tema Porque miren, él está acá con esto y con esto O sea, no se pueden hacer las dos cosas a la vez No es como tocar la puerta y cocinar a la vez, yo no puedo ¿El cantante? Emilio José Ocasio Torres, 11 años ¿A quién le dedicas tú la canción cuando lo cantas? A toda mi familia ¿No hay novia? Además déjenme decirles que Luis Ángel, que es el director ¿Verdad que tú estás entrando a los récords Guinness con el cuatro más grande del mundo? Así es mismo, ya pronto voy a tener unos premios en Guinness ¡Ay, mi amor, felicidades! Tipo más grande del mundo, por el cuatro más grande del mundo y por el instrumento más grande del mundo ¡Wow! ¡Todo! ¡Buenas gracias!